Los fuertes vientos y altos oleajes que ha dejado el huracán Hillary durante las últimas horas originó el cierre a la navegación pequeña y mediana en las costas michoacanas. El puerto está cerrado a la navegación a las pequeñas y medianas embarcaciones y la capitanía de puerto lo determinó desde la mañana de este día. En Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, el oleaje ha subido 4 metros durante las últimas horas. Por lo que ya se alertó a los dueños de Palapas y restaurantes de esta zona. Aproximadamente subió de 4 metros el oleaje. Ya se les dio aviso a la gente que tiene restaurantes en la playa para que recoja las pertenencias que se puedan ver afectadas por el oleaje. Las lluvias que van de fuertes e intensas mantienen alerta a todo el estado ante posibles eslaves y desbordamientos de ríos. Lluvias ligeras en Lázaro Cárdenas, lluvias ligeras también en Zitácuaro y aquí en Morelia que empezó a llover alrededor de las 16 horas. Y bueno, hay que estar atentos, la población de la costa debe de estar atenta a que pueda subir el nivel de los ríos y arroyos. Esto por las lluvias que se están dando. El huracán Hilari se encuentra a 210 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas y está avanzando a 13 kilómetros por hora con un diámetro de fuerte conversión alrededor de 450 kilómetros por lo que se esperan lluvias para Michoacán durante los próximos tres días. Para Guasar TV, Sandra Saenz.